Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio. De los mejores en la región. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Paraguay contra Uruguay. Se anticipa y la aleja del área. Torreira. Ventancur. Magnífico lo que hizo. Abre la defensa con un paso entre líneas. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Fue un buen intento, pero la defensa estuvo mejor. No se lo puede acusar de egoísta. Ahí va. Ahí va. Puede tirar. Qué cerca pasó ese remate. Es un pase que rompe la defensa. El defensor se asuma al ataque y se ofrece como pase. Pero qué hermoso cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Se la saca de encima. ¡Gol! Y arranca la contra. No le puede quitar el balón y le comete falta. Ah, bueno. Muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Qué impacto! ¡Sí, gooooolazo! ¡Golazo! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante, viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Gol! ¡Gol! Un gol más Iván. Otro gol. Otro show para el recuerdo de los hinchas. Tan rapidito. No hay cabeza que aguante. Dos goles en diez minutos. Una presión enorme para el rival. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado. Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es tres a cero. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Gran pase a través de la defensa. Sacan el balón y respiran por el momento. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Moreira despeja ese balón que quemaba. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Busca un compañero. No puede hacer pie. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Impresionante disparo. El hombre puso prueba a los reflejos del arquero. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios. Y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Ahí está el cabezazo. Y se termina luego de este remate, de este susto para la defensa. Es el final de la primera parte. Durante la primera parte hubo un claro dominador. Y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3 a 0 contundente para irse al vestuario con el partido casi definido. El equipo hizo todo bien. Generó situaciones, las convirtió. Controló el partido a su antojo. Tienen el triunfo encaminado. Hasta margen de 3 goles. Una verdadera fiesta de fútbol. Acabo de hacer el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. El árbitro parece que ya conoce la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. Y no se mueve. Adelantan el balón. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Mano a mano, qué oportunidad. Le da de ahí. Revienta el peligro, le saca violentamente. Saca el remate. A ver si es córner. A ver si es saque de arco. No, no, es córner. Ahí, tiro de esquina. Tiro de esquina. Cubas. Cubas. La tira hacia adelante. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Cavani se va llevando la pelota. Le pegó nomás. Un disparo largo de media distancia, pero sorpresivo. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Cavani. Jiménez. Se perdieron el cuarto. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. ¡El cabezazo! Enorme salvado del arquero, vitando el gol. Intenta un pase al vacío. La mete. Tremendo cabezazo. ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Demasiada diferencia entre estos dos equipos! ¡Una victoria histórica! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Volvió loca la defensa durante todo el partido. ¡Qué gran rendimiento! Están dominando el partido a su andujo. ¡La juega profunda! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! Suárez. Va llegando el... ¡Cabecea! ¡Puede ser! La pelota le quedó servida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! ¡Gol! ¡Pero qué baile, por favor! ¡Tremendo baile! ¡Una lluvia de goles! Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Bueno, esto ya es una parisa descomunal. ¡Tremenda goleada! Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Gran pase a través de la defensa! Paraguay termina salvándose de manera increíble. ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota, eh! ¡Cuánto oficio en un momento tan delicado! Salva a su equipo y se ganan los aplausos. ¡Y le pega el arco! El balón cruza la línea, es lateral. El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente. A ver, Diego, ¿cómo viste el partido? Uruguay hizo valer su superioridad en los momentos claves. Dio la sensación de que todo el tiempo tenía el control del partido. Aceleró cuando lo necesitaba y con eso le alcanzó. Muy bien, llegamos al final. Nos vamos, Diego La Torre. ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.